La esperanza del cristiano Crece cada día más A leer en la escritura La promesa que él vendrá Si quemimos o reímos O en tribulación estar La esperanza nos alienta No nos deja desmayar Que veremos como él es Que veremos como él es Que glorioso aquel momento Contemplarle como él es La hermosura de su rostro Hoy mis ojos yo veré Y por nada de esta vida Esa dicha perderé Porque estoy cierto y seguro Que lo que padezco aquí No es jamás de compararse Con la gloria que hay allí Donde pronto cara a cara Al Señor Jesús veré Y la plenitud de todo Sé que allí la obtendré Le veremos como él es Le veremos como él es Le veremos como él es Que glorioso aquel momento Contemplarle como él es La hermosura de su rostro Con mis ojos yo veré Y por nada de esta vida Esa dicha perderé Y por nada de esta vida Y por nada de esta vida Esa dicha perderé Y por nada de esta vida Esa dicha perderé Gracias por ver el video